Amiga Amiga déjame decirte todo lo que siento Que ya no puedo más vivir con este amor secreto Amiga muero sin tener el beso de tu boca Soñando el roce de tu piel amor Amiga yo le siento celos hasta el propio viento Lo mío es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Amiga yo le siento celos hasta el propio viento No es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de ser Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre Enredado en mis temores Que locura fue enamorarme de ti Si al saber que tu amor ya tenía dueño Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue enamorarme de ti Amiga quiero que sepas la impresión Que tu presencia ha causado en mi corazón Que locura fue enamorarme de ti Fui enamorando yo de ti Sabiendo que lo ofrecido de tu parte Era solo una amistad Mira, una cabeza dura, mira Tú sabes